El jefe de la Oficina de Servicios al Ciudadano del JNE, Luis Grillo, sostuvo que se está coordinando con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Ministerio de Defensa la entrega del padrón de damnificados y así poder brindarles apoyo en el ámbito electoral. Consideramos que una de las fuertes llamadas de atención que hemos recibido las instituciones públicas ha sido la forma como la sociedad civil se ha organizado para hacerse presente y para poder hacerle presente a nuestros conciudadanos que no están solos ante esta adversidad. Efectivamente, como lo mencionaste, como parte del sistema electoral, nuestros compañeros del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil lo que han hecho es generarle y facilitarle el duplicado del documento nacional de identidad. Lo que estamos nosotros coordinando con el Ministerio de Defensa y también con INDECI, dado que ellos han empadronado a esta población, es que nos puedan favorecer con el envío de esta documentación para proceder nosotros a la dispensa de manera directa para no generar ningún tipo de afectación a estos ciudadanos, teniendo en cuenta que ya de por sí están en este momento siendo totalmente afectados por las circunstancias en las que se vieron involucrados. Grillo recalcó que se espera que los afectados en Vida El Salvador puedan contar con las dispensas correspondientes en el plazo más corto y no se perjudiquen con una multa electoral. En caso de que los ciudadanos deseen más información sobre las justificaciones o dispensas que el Jurado Nacional de Elecciones atiende, pueden comunicarse al call center 311-1717. Gracias. 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 Gracias.